Hola amigos de Censacine México, yo soy Tamara Cuevas y si son fanáticos de las películas musicales, aquí les recomiendo 12 que no se pueden perder. La La Land No podíamos comenzar estas recomendaciones sin La La Land, la película con la que Damien Chazelle quiso rendirle homenaje a aquellos musicales de la época de oro de Hollywood que lo inspiraron desde pequeño. Aquí conocemos la historia de Mia y Sebastian, dos personas apasionadas por la actuación y la música cuya relación nos sacó lágrimas de principio a fin. La película fue alabada en festivales y una de las favoritas de la temporada de premios. Cantando bajo la lluvia Este es uno de los musicales referencia de Hollywood. La historia se sitúa justo en el periodo de transición entre las películas silentes y sonoras en el que un consagrado actor no consigue encajar del todo. Gene Kelly, Donald O'Connor y Debbie Reynolds nos cautivaron con las canciones y coreografías en la cinta y se ganaron un lugar para siempre en Hollywood, Sing Street. Para todos los que además de cinéfilos somos melómanos, fue increíble conocer la historia de Cosmo en Sing Street, en la que un chico forma una danda para llamar la atención de la joven que le gusta. El recorrido de Cosmo por distintos géneros musicales nos obsesionó con el soundtrack de la película, que estuvo nominada a la mejor película de comedia o musical en los globos de oro. Across the Universe Todo fanático de The Beatles debe ver Across the Universe al menos una vez en su vida. Lucy, una chica de clase media, se enamora de Jude y todo parece perfecto. Sin embargo, en medio de la guerra de Vietnam, Lucy se descubre a sí misma y poco a poco crea una brecha entre ella y Jude. La cinta fue dirigida por Julie Taymor, que también dirigió Frida. The Rocky Horror Picture Show También basado en un alabado musical que se presentó sobre las tablas, The Rocky Horror Picture Show es ahora un clásico del cine por igual. Susan Sarandon y Tim Curry protagonizan esta historia en la que una pareja de novios debe pedir ayuda al estrafalario Dr. Frankenfonder luego de que su coche quedara parado a la mitad de la carretera. Ese mismo día, el doctor está celebrando la creación del hombre perfecto. Little Shop of Horrors Una comedia musical de horror que cuenta la historia de un hombre que trabaja como asistente en una florería y que comienza a cultivar una planta que come seres humanos. Este musical ha tenido dos adaptaciones a la pantalla grande y se prepara una tercera en la que se dice podría aparecer Chris Evans. Hair Basado también en un musical que se presentó en teatro, Hair se caracteriza por sus observaciones sobre la cultura hippie en Estados Unidos y la guerra de Vietnam. La adaptación cinematográfica fue dirigida por Milos Furman, también director del clásico Atrapado Sin Salida. West Side Story Una historia clásica sobre amor y rivalidad. West Side Story tuvo detrás de su éxito a Stephen Sondheim, figura importantísima de Broadway. La producción ha roto las barreras generacionales y ya se prepara un remake a cargo de Steven Spielberg. Rent La adaptación cinematográfica del musical Rent, de Jonathan Larson, ganador de varios premios Tony, estuvo a cargo de Chris Columbus en 2005. La producción en su momento sirvió como una plataforma para exponer la crisis de VIH que atravesaba Estados Unidos. Moulin Rouge Moulin Rouge, amor en rojo, logró tener a Ewan McGregor y Nicole Kidman cantando. Cuenta la historia de un poeta que cae perdidamente enamorado de la cantante de un cabaret. La película, dirigida por Buzz Lerman, estuvo nominada a varios premios de la Academia, ganándolos de Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Dirección Artística. The Blues Brothers Los hermanos Caradura se embarcan en una aventura para recaudar dinero con el fin de salvar el orfanato donde ambos crecieron. El plan de los hermanos es reunir a su vieja banda musical, pero en el camino se harán de varios enemigos, incluida la policía, que complicara su misión. Anna and the Apocalypse ¿Un apocalipsis zombie en Navidad? Eso es lo que nos ofrece este peculiar musical, protagonizado por Ella Hunt y Malcolm Cumming. Aunque la producción no tuvo tan contenta a la crítica, el musical ha ganado una inmensa base de fanáticos en el mundo. Estas son nuestras recomendaciones para los fanáticos de las películas musicales. ¿Cuál otra recomendarías tú? Escríbelo aquí abajo en los comentarios. Yo soy Tamara Cuevas y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!